Buenos días a todos, soy André Felipa, vicepresidente de Mercatneo para América Latina de Alcatel y es un placer estar con ustedes para presentarles los nuevos productos de Alcatel en la IFA 2016. Aquí les presento uno de los principales lanzamientos de Alcatel en esta feria IFA 2016, que es Shine Lights, que es un equipo muy sofisticado de alta gama, con acabado metalizado, en metal en las laterales, vidrio al frente, vidrio en la parte de atrás, o sea, muy sofisticado, y este equipo tiene prestaciones muy interesantes, una pantalla de alta resolución de 5 pulgadas y un lector de fingerprints, de digitales en la parte atrás, en esta partecita, que te permite acceso a diferentes aplicativos de tu celular programables, dependiendo de cómo pongas tu dedo aquí. Además, lleva una cámara frontal de 5 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles. De nuevo, un equipo muy completo, muy sofisticado, a un precio muy interesante. Aquí les enseño la mayor innovación de Alcatel en esta feria. Este es el Vision de Alcatel, que es un equipo de virtual reality, realidad virtual, que, diferentemente de los demás en el mercado, no tiene cables, no necesita ponerse un celular adentro, tiene todo en este equipo. Vision es muy fácil de ponerse, primero, que es muy liviano, y segundo, la adaptación a la cabeza es muy simple. Mira cómo lo pongo, muy fácil, y ya puedo disfrutar de inmediato el uso. Incluso, no tengo aquí anteojos, pero si tuviera anteojos, también se adapta muy fácilmente. Es un equipo ya completo, que puede usarse por hasta 2-3 horas con tranquilidad por la batería, por lo que tan liviano es, y con amplio ángulo de visión de hasta 120 grados. Uno de los grandes lanzamientos de Alcatel en esta feria. Aquí les presento la familia de equipos conectados de Alcatel, MOVE. MOVE son varios equipos diferentes. Por ejemplo, aquí sobre la mesa, pueden ver las bandas MOVE Bands, que son equipos de monitoramiento. Monitoramiento de situación de salud, latidos cardíacos, condiciones de descanso, y cosas similares, que tienen diferentes colores, y muy fácil, muy sencillo de adaptarse al pulso. Hay otros equipos que les enseño por aquí. Este es nuestro reloj MOVE TIME, que también tiene conexión con el celular. Todas las notificaciones de su celular, control de su celular, está muy interesante, también con bandas y colores muy distintos, y un diseño muy semejante a un reloj. O sea, un gran avanso de Alcatel también para esta línea MOVE. Por este lado, les enseño MOVE TRACK, una gran novedad. Este equipo monitorea a través de GPS y posicionamiento de lo que quieras, del objeto que quieras. Por ejemplo, en bolso, incluso en tu auto, lo podrías poner dentro del auto, y siempre vas a tener control desde tu celular, dónde está este equipo. Muy interesante también, una gran novedad de Alcatel. Y finalmente, MOVE TIME, para chicos, que lo llamamos TRACK AND TALK WATCH. Este sirve para el niñito, para que lo monitoree y sabe dónde está. Se puede definir una región donde el niño se movimiente, y el padre esté tranquilo, que está dentro de una zona segura. Además, permite la comunicación del niño con el padre directamente al celular. De nuevo, un lanzamiento accesible y muy interesante de Alcatel en la IFA 2016. Bueno, fue un placer estar con ustedes en esta Fiera IFA 2016 y presentarles todas estas innovaciones que prontamente estarán disponibles en Latinoamérica. Espero verlos pronto nuevamente.